No, no, yo siempre estoy feliz Sí, Miguel, hay que ser contentos, hombre Hay que estar contentos Sí, la vida es así ¿Quién es la que va a cumplir 15 años? La Yami, yo Yo me recuerdo cuando la Luchi cumplió 15 años Tenía sus vestidos rosaditas Ah, yo también vi los videos Ah, sí, estaba viendo los videos tan chulos Se miró La quebró Ay, mujer quebró la silla Ay, no Yo me recuerdo también cuando la Luchi cumplió 15 años ¿Por qué? Yo no estaba ¿Cuántos años tenía? ¿Hace cuánto cumpliste 15 años? Hace 22 Hace 7 años No, hombre Mi celular, ¿cómo? A 22, quítenle 5 A 22, quítenle 5 ¡Qítenle 7! Lo que pasa es que es bien lista Por eso es genial, industrial Está bueno, Miguel Aquí nos estamos ofendiendo La que dice que trae blusa Y cómo se llama rosado ¿Ese no es rosado? ¿Sí? Ese es mafujo ¿Y el topín? Así te hubiera vendido, ¿eh? Rosado y los zapatos rosados Ah, sí, combinado Ah, sí, combinado ¿Y vos? ¿Cómo estás? Ahí, bien cuadrado ¿Quién es él? Chico Mi compadre 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 ¿Qué será? ¿O está malo? ¿No está enfermo? Me duele la cabeza Debería de sentarse No, lo que... No, pues... Deberías descansar un poquito No, si todo el día me la pago Echaba una maca Ahí estoy jugando Ahí sí Ahí sí debería de trabajar un poquito No, eh... No, estoy bien Bien No, es que fíjate Que hay días Que me da el dolor de cabeza Si, Miguel venía ya en el presiento Que no está bien Sí, Miguel ¿Qué está pasando? Pues, cuéntenos Tiene una cara Tiene unas amigas Que puede contar con nosotros No dije bien Unos amigas Tengo unas amigas No, eh... La cuestión de este video Es que le tengo una sorpresa Para alguien del grupo Sí Ustedes Pero a las chicas, pues Ajá Entonces Ese regalo es para alguien Que... Pensa así ¿Para qué crees que sea el regalo? ¿Quién tiene más cara De que va a recibir regalo hoy? Mira Claro ¿Será la que va a cumplir 15 años? Porque le van a dar sus Su regalo de 15 años Ajá, puede ser Ajá, o... O puede ser La que ya cumplió 15 años Hace 3, 4 años Y la de hace 7 años O le puede ser La que cumplió Hace 7 años O la Marta Hace... ¿Qué es 6 años? ¿Cuántos años tenés, Marta? Sí, hace 6 Yo creo que tenía 27 pero cuando yo tenía 27 antes no me afectaba nada ahora hacían afectar la gordura ya bajó de peso dejé de juzgar mi panza ya bajó de peso para quién será el pisto yo digo que es para la futura quinceañera yo tengo un presentimiento yo creo que mi presentimiento de india no me va a mentir no lo sé pero yo siento que es paladay no sé que tengo un presentimiento yo siento que es paladay no es para la lucha no puede ser que sea para la futura quinceañera como el tema de que mis quince años que todo está bonito cuando uno va a cumplir quince años todo se siente calidad pero cuando uno ya tiene 36 ya no se siente bien ya no va a usted le pido a dios que se siente bien yo acerté 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20,40 yo dejé que poner tu mano no es que para vos ajá ¿para quién es? va yo ahorita le vamos a decir parate y vos le vas a dar a vas a hacer tu entrega vas a hacer tu entrega muy bien dígame y ustedes que pensaron que era para la es para ella es para ella es para ella pero ya lo conocí vos venite te lo fué le dejó a la Marta ah la verdad ya la Marta ah tal vez se la fue ah ahí se fue si Marta venga se lo van a hacer la entrega ajá todos en suspenso aquí es que no puedo hacer la entrega si no está la Marta ajá tienen que estar todas jajajaja ya no sé esa amiga le vamos a ponerla Marquita Marta Marta es que si no no puedo hacer la entrega disculpa después tal vez emergencia ajá si ajá tal vez nunca sabes si se alegro la verdad mira a ver es para ella es para ella es para ella es para ella contras contras cuánto dinero hay ahí pero duro porque después dicen que retró que va el pisto ¿cuánto es? ay ay ya 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 vino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 240 340 panse las 3 porfavore la que se valla sentando no es para ella va sentate baile �ris jajaja chilenos no la voy a hacer no la voy a sentarme ¡Déjame Miguel! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Sin pena! ¡Que me siente yo! Es casi que me lo diga él Me siento ¿Vos no te sentes Luchi? ¡Ahí paradita! ¡Sentate! ¡Yo! ¿Para qué te sentas? ¡No te he dicho que te sentías! No dije, no dije ¡Dala! ¡Trégala para Luchi! ¡Bien! ¡Pero decíla que era para él! ¡Pero está bueno! De parte de Adrián viene Bueno Luchi yo leo Acá ¿Cómo era? Es que iba a decir algo pero se me olvidó No pues acá en nombre de Miguel que me lo pasó a mí Se lo entrego a usted De Adrián De Adrián ¡Ajá! ¡Ay cuéntelo! ¡Bravo! ¡Bien! Yo a ti pensé que era para Luchi ¡Ya ves! Yo pensé que era para Luchi Yo pensé que era para Luchi De parte de Adrián Ok Adrián muchas gracias por esta ayuda De verdad se le agradece de todo corazón Me va a servir de mucho Gracias por la confianza hacia Miguel también Gracias por esta bendición Ahí está Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y los 40 que salen Ahí está Y la Luchi ya será No era para vos ¡Ay tío! ¡Bien por el nombre! ¡Bien por el nombre! ¡Bien por el nombre! ¡Está rojita! ¡Bien por el nombre! ¡Bien por el nombre! ¡Bien! 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 Es que a Miguel le gusta bromear por eso Miguel es así romista Mira le pudo roja eh ¿Por qué te pusiste roja? ¡Por qué te chivias! Porque me están viendo todo bien Ay Dios Yo que me pillara pinta me pusiera feliz Me cari a mis pies No era tan feliz y le dijera mamá, papá les traigo un pollo campero porque me dieron piso piensa que esta pollo campero vamos a hacer unas tortas de jene pues ay si Fabi, ya es que irá es cierto para la noche ahí pues un gran detenimiento a Adriana que se me comunicó conmigo que me dijo que hiciera esta entrega a Luchi va, 936 va espero que le sirvan de bastante va, y también gracias por venir a hacer el videíto conmigo va porque conmigo siempre tenemos una gran amistad ahí los miro pasar y digo adiós les digo yo, así va y la otra y el aire me dice adiós Miguel buenos días ajá exacto y siempre hablan a veces que no hables porque voy dormido pero, y manejando mira, dormido y manejando no porque Abelardo maneja ahhh, que increíble si nosotros a Miguel le agarramos la fregadera me gusta molestar molesta bastante si cuando esta enojada molesta mas porque se enoja mas ajá 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 pero muchas gracias Adriana por haber enviado la bendición a acá a Luchi la verdad que se lo merece y pues gracias por la confianza que le tuve aquí a Miguelón ajá nos vemos en el siguiente video adiós 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 adiós